La sociedad civil está invitada a participar en un foro para la realización del plan parcial del Centro Histórico de Río Verde, en el cual podrán aportar ideas, reflexiones y contribuir al mejoramiento del proyecto que será presentado antes que finalice el año. Esto lo dijo el director del Instituto Municipal de Planeación, Adrián Peña Romo. Se tiene que realizar a través de mesas de trabajo, consultas públicas, es involucrar los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana para poder bajar recursos extraordinarios para lo que es la zona del Centro Histórico. Todo plan parcial está sujeto a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, establece que se tienen que realizar mesas de trabajo con el sector. En este caso, el día de mañana, en el IMAC, a las cuatro de la tarde, sería la primera mesa de trabajo con la gente de CEDUBOP, la gente del gobierno federal de la CEDATO, y están involucrándose todos los organismos y la gente de las organizaciones sociales y civiles de Río Verde. El arquitecto dijo que el plan parcial va más allá de proponer como zona peatonal muchas áreas del centro, o la colocación de los cables de energía eléctrica subterráneos, pues el sector del que se habla comprende desde Bravo hasta Quesada, y desde Avenida Ferrocarrilero hasta la calle Gama. Hablar de un plan parcial de centro histórico, pues marca varias estrategias. Lo principal es la estrategia de conservación del patrimonio histórico, para fomentar la cuestión cultural, incrementar los mayores ingresos también a través del turismo a lo que es el centro. Establece la rehabilitación de la infraestructura básica, como lo que es el agua, el drenaje, colectores pluviales, alumbrado subterráneo. Establece también la cuestión de la movilidad urbana, que es el cómo se mueve la gente en la ciudad, la cuestión del transporte público, el ambulantaje, cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad para personas con discapacidad, y principalmente todo lo que es el tema de movilidad. Hay otro rubro que marca también la cuestión de los equipamientos de la zona centro, como el mercado municipal, elementos que tienen que ver con la seguridad pública, el manejo de los residuos sólidos.